Y el expresidente Trump otra vez es el gran ausente del debate republicano de esta noche en Des Moines, Iowa. Los dos únicos participantes son la ex embajadora Nikki Haley y el gobernador de Florida Ron DeSantis, que luchan por ser la alternativa a Trump a sólo cuatro días de las asambleas o caucus en este estado. Pero una encuesta reciente los muestra muy atrás en las preferencias de los republicanos en Iowa. Trump se lleva el 49% de este respaldo. ¿Qué tal? Una contienda por la nominación republicana que ya no contará con Chris Christie. Hoy el ex gobernador de Nueva Jersey, precandidato más crítico de Trump, anunció que suspende su campaña.